Ya no soy el ayudante, hoy no más, hoy soy jefe de las plazas Ya no son bancas de tino, las convirtiendo en heladas Un tiempo muy campesino, ahora soy el botas blanca ¡Hoy no más viejo! Ese rancho de la palma, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, se les fumó un licenciado También le llaman el tío, jefe de jefes enfrentados El dinero da poder, como ya todos lo saben Cuál es el es mi terreno, donde no venden zacate Por todo México entró, tengo apoyo en todas partes ¡Hoy no más viejo! ¡Hace nada viejo! Hay una fiesta en la sierra, me está tocando la banda Que toquen puros corridos, y que nos canten la chaca Saludos para mi hermano, el de la fija mirada Yo todavía soy el bueno, mi cuero y no para el que brinca Por todo Juliacán, los canterones lo dicen Mensajes para el gobierno, nomás para que se ubique Este negocio es rollito, hay que saber aguantar La mano que nunca perdona, nos tenemos que alzar Pero pase lo que pase, saludos para Juliacán ¡Hacemos complacido por este! ¡Hacemos complacido por este viejo! ¡Continamos, dice el viejo que quiere bailar los plebes!